El pasado fin de semana se llevó a cabo el Abierto Mexicano de Karate 2, en el que los seleccionados de la UAPJO tuvieron gran participación adjudicándose cuatro preseas. Esta fue la segunda edición del Abierto, el cual se realizó en el estado de Morelos. Esta justa contó con la presencia de Roberto Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Karate, además de todos los representantes de esta disciplina en los distintos estados de la República. La delegación de la UAPJO, comandada por la entrenadora Nancy Castellanos, comenzaba su participación en combate, donde en cintas negras mayor femenil, en más de 68 kilos, Frida León Urbina, en la final de esta categoría, se quedó con la plata al caer por un punto de diferencia contra la de Baja California Sur, Ana Mendoza, medallista de oro en Juegos Panamericanos Juveniles. Ese mismo día, David Hernández se quedó también con la presencia de plata al perder la final por decisión. Y poco después, para cerrar con broche de oro ese primer día de actividades, Pablo Sánchez ganó la presea áurea en combate varonil adultos, esto en cintas verdes, en lo que fue una grata sorpresa. Ya para el segundo día de actividades, Guadalupe Castro también se llevó el oro en formas, para cerrar la actuación de estos representantes de la UAPJO en el segundo abierto de Karate Do, realizado en Temisco, en el estado de Morelos. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.